En este videotutorial producido por Divisi, queremos mostrarte un sencillo truco para ocultar las respuestas a las actividades que prepares, mediante la técnica del desgrafiteo. Presta mucha atención. En esta ocasión hemos preparado una actividad de dictado musical donde el alumno escuchará esta melodía escrita. Toda completa. O por fragmentos. Y, posteriormente, la transcribirá en la plantilla inferior de la página, utilizando para ello las herramientas de escritura del notebook o los rotuladores de la pizarra. Es muy importante que todos los elementos estén bloqueados. Como es lógico, el alumno no debe tener a la vista la melodía a transcribir y solo accederá a ella cuando quiera corregir. En esta ocasión vamos a ocultar la solución a nuestro dictado musical, con una mancha o grafiti. Para ello, seleccionaremos la herramienta de escritura rotuladores y sin escoger ningún color, abriremos las propiedades para definir el grosor y el color de nuestro grafiti. En esta ocasión podemos seleccionar el máximo grosor y el color azul como el del fondo de página. Tacharemos el contenido de cada fragmento y dejaremos clara la instrucción que el alumno debe seguir cuando quiera descubrir la respuesta oculta. En este caso, podemos escribir una frase del tipo Descubre la solución borrando aquí. Ahora ya podemos decirle al alumno que escuche la propuesta melódica y que intente transcribirla. Cuando desee comprobar si lo ha hecho bien, deberá desgrafitear o limpiar la mancha, con la herramienta borrador o con el propio borrador de la pizarra. Muy importante, al terminar la actividad, acuérdate de no guardar los cambios si deseas tener la actividad lista para otra ocasión. O a lo mejor te interesa más guardar como y darle el nombre del alumno que ha participado. Y así disponer de un registro de los dictados que ha realizado. Con este truco, Notebook te permite camuflar de un modo sencillo las respuestas a tus ejercicios o actividades. Haciéndolas más divertidas y prácticas. Esperamos haberte sido de gran ayuda. Gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.